Nota información, expertos y políticos aseguran que las elecciones judiciales son una misión imposible por los plazos ajustados. Corre los plazos para que se pueda efectivizar las elecciones judiciales. Se cuenta con tan solo 30 días para elegir a los candidatos que postularán a un cargo en el Poder Judicial, lo que parece ser una misión imposible o al menos el trabajo está cuesta arriba en la Asamblea Legislativa en un proceso que está paralizado desde el 27 de abril. Hace más de 10 días que el fallo está listo, incluso nos han comentado cómo iría a ser, lo que no podemos nosotros ni mencionar. Hasta el lunes 31 de este mes, como máximo el Tribunal Constitucional debe notificar a la Asamblea Legislativa con la sentencia constitucional de la acción abstracta que declare, en parte inconstitucional, el reglamento de la convocatoria a elecciones judiciales. Ese es el escenario más calamitos. O en su defecto rechazar la demanda presentada por un diputado de Creemos. No hay posibilidad de que esta notificación se extienda a un solo día, y una vez efectuada la notificación a la Asamblea Legislativa, en dos días esta instancia debe convocar a sesión plenaria, y mientras ello ocurra, la Comisión Mixta de Constitución deberá sesionar para tratar la respectiva notificación. Pero estoy seguro que las elecciones judiciales se van a tener, se tienen que realizar en los plazos establecidos. A partir del 1 de agosto, una vez notificada la Asamblea Legislativa, la Comisión Mixta de Constitución debe elaborar un informe con las modificaciones al reglamento para remitir uno nuevo al plenario. El 2 de agosto debe sesionar el Pleno de Legislativo para aprobar el nuevo reglamento y la nueva convocatoria, cuyo plazo no debe sobrepasar los 30 días. Es decir, la Asamblea Legislativa contará con tres semanas y algo más para llevar adelante un proceso de al menos ocho fases. No creo que se vaya a dar una sesión en medio de los festejos patrios como son los del 6 de agosto. En tres semanas, entonces, la Asamblea Legislativa debe llevar adelante los siguientes pasos. La publicidad de la convocatoria, el inicio de recepción de postulantes, la verificación de requisitos, la publicación de postulantes habilitados, la fase de impugnaciones, se debe evaluar los méritos, la entrevista y la evaluación oral y finalmente se debe presentar un informe de evaluación. Para el abogado constitucionalista Israel Quino, estamos hablando de una misión casi imposible. De unas elecciones judiciales imposibles para el país. Van a suprimir 120 días calendario en tres semanas. El 27 de agosto es la fecha en la que la Comisión Mixta debe remitir las listas al plenario de los postulantes preseleccionados para que tengan al menos una semana para alcanzar acuerdos y elegir por dos tercios a los 96 postulantes que podrán participar de las elecciones judiciales. En una asamblea dividida en tres partidos, pero con más fracciones internas. Siendo cómplice con el intento autoritario que tiene el movimiento socialismo, no vamos a dar los dos tercios. El 4 de septiembre es la fecha marcada como plazo límite para que el Tribunal Supremo Electoral reciba las listas de los 96 postulantes, con lo que se podría garantizar las elecciones judiciales, lo que en criterio de expertos y políticos es poco probable. Esta elección judicial nació muerta, es la tercera vez, el tercer intento. Van a generar un simulacro de proceso de preselección. Si los plazos no alcanzan entonces al gobierno, no le quedará otra opción que emitir un decreto mediante el cual sea el gobierno el que elija la cúpula judicial. Esta opción ya se vio en el pasado. El otro camino es que el actual Tribunal Constitucional se autoprorroguen sus funciones. Esta segunda alternativa vulneraría la Constitución, dicen expertos. El 4ía de la Secretaría de la Ciudad de la Ciudad de Violeta